que el diputado Braulio Guerra, fíjese usted que hizo, escaló el muro fronterizo en Tijuana y obviamente criticó las políticas de Donald Trump. Escuchamos el reporte. El diputado federal por Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, presentó contramedidas económicas a las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sobre el muro fronterizo que planea construir a través de un comunicado. El diputado señaló que la inversión de 15 mil millones de dólares que Donald Trump piensa realizar en el muro no solo es absurda y ridícula, sino que no detendrá el flujo migratorio, ya que los muros son fáciles de escalar y sencillos de saltar. El diputado Braulio Guerra sostuvo en Tijuana una reunión con migrantes y repatriados mexicanos y al final escaló el muro fronterizo que se encuentra entre México y Estados Unidos. Con esto pretende echarle en cara al presidente Donald Trump que pese a las vallas millonarias que piensa edificar, las personas podrán burlarlas. Guerra Urbiola posó desde lo alto del muro sin que hubiera policías a su alrededor y las fotografías las exhibió en Twitter, la red favorita del presidente republicano. El legislador mexicano fue recibido por el delegado del Instituto Nacional de Migración, Rodolfo Figueroa. El diputado priista fue testigo del proceso de repatriación y deportación en el módulo central y relató que en el proceso las autoridades de los Estados Unidos literalmente tocan un timbre de una puerta en donde existen dos candados de ambas partes. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales Breves estatales Breves estatales Breves estatales